Hola, esta es una entrevista para Eriularity. Hoy estamos con Carlos Palotti. ¿Qué tan importante en realidad es para la cultura del conocimiento generar personas que puedan convertirse en creadores, no solamente en consumidores de información? Sí, claro que sí. Nosotros ya tomamos una decisión pública. La idea de que Argentina tiene que ser, en lo que es la economía del conocimiento, líderes que aproveche esto como una oportunidad y no sea un consumidor. Uno puede ser un consumidor de contenidos del mundo o puede ser un proveedor de contenidos del mundo. Los contenidos son desde contenidos digitales, como puede ser hacer una película, preparar un blog, escribir, entre las tantas cosas. Bueno, Argentina tiene una decisión clara de ser cada vez más un factor de lideranza, aprovechar esta oportunidad. Entonces, en las organizaciones también tiene que pasar lo que se quiere pasar a nivel país. Es decir, dentro de las mismas organizaciones, no solo tenemos que tener los emprendedores, que son aquellos que inician nuevas actividades, que tienen una idea innovadora, sino también tenemos que tener los intreprenedores, o sea, los emprendedores internos, que son aquellos que se cuestionan, que proveen iniciativas nuevas, que hacen que las empresas encuentren nuevos nichos de oportunidades, a partir de que ellos mismos se comportan como emprendedores dentro de una organización. Y esto realmente transforma mucho a las organizaciones, porque en las organizaciones hay una decisión de un board, que de alguna manera decide que tienen que cambiar alguna cosa, pero en muchos casos también en equipos medios, que hay algunos que de alguna manera plantean, se objetan, se cuestionan determinados procesos, proponen innovaciones, y definitivamente transforman muchas veces las empresas.